¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todos! Llegamos a los 1300 suscriptores en el canal y los queremos festejar con todo. Por eso nos trajimos a Papá Noel para que nos prepare un Vittel Tonel con la receta propia de RHF Masterchef. Antes de comenzar con la receta te pido que te suscribas a mi canal, es totalmente gratuito y estás ayudándome al crecimiento del mismo. Ahora vamos con la preparación del Vittel Tonel. ¡Seguime! Bueno vamos a comenzar con la preparación del Vittel Tonel, antes que nada le voy a poner el delantal de RHF Masterchef y ya estamos listos. Vamos a proceder a cortar los ingredientes para preparar el caldo donde después vamos a colocar el peseto. Para la receta del Vittel Tonel que vamos a preparar hoy, nos hace falta ajo, un poco de puerro, unas zanahorias, cebollas y apio. Dos hojitas de laurel, un poquito de perejil para darle más sabor, el peseto y un poco de sal, una buena cuchilla y una olla con agua fría, llena hasta acá nomás, un poquito, donde vamos a hacer el caldo primero para después poner el peseto a cocinar. Vamos a cortar las zanahorias, sacándole la parte de atrás y dándole al centro de basura que tenemos acá. Las cortamos en trozos regulares, no muy grandes ni muy chicos. Una vez que cortamos las zanahorias, las ponemos acá en la compotera para luego agregarle al caldo. Vamos con el puerro, el puerro, el apio, la zanahoria y la cebolla le van a dar un gustito especial al caldito. Ahora vamos al apio, cortamos el tronquito, tenemos la basura. Vamos a sacar la parte del tronco, esta parte de la hojita la vamos a dejar para ser ensalada con la manzanita, bien fresca para estos días de mucho calor. Tenemos 30 grados y son las 11 y media. Ahora metemos acá en la compotera, bien cargadita. Vamos con la cebolla. A la cebolla le cortamos en pedazos chicos, no muy chicos, tampoco de grandes, para que en el caldo suelde todo el sabor. Vamos a cortarlos nomás porque si no me hace mucho. Terminamos con la cebolla, la ponemos en la compotera. Un consejo que le doy a la cebolla, lave y lava con la canilla si se le va el aceite porque te hace llorar. Bueno, ahora vamos con el ajito. Vamos a sacar un poco de dientes de ajo. Le vamos a poner 4 dientes de ajo mejor, que sobre, que le de sabor. Una vez que tenemos todo cortado, vamos a sacar el peseto. Lo vamos a limpiar un poquito. Siempre y cuando limpien la carne, el filo para adelante. Nunca para acá. Nunca para ustedes. Siempre para fe. Un buen cuchillo. Si queremos, lo podemos cocinar así y sacárselo después en el cocino. Pero no, yo se lo hago antes. Tiramos esto a la basura. Siempre lo fundamental es ir haciendo y limpiando, si no después te va a quedar todo sucio. Tengo la basura. Tengo la basura. Muy bien. Tenemos todo cortado, el peseto limpio. Ahora con todo listo, vamos a la olla. Y como verán, tiene agua, está ahí. Vamos a prender la hornalla. Vamos a prender la hornalla en el fondo. Ponemos la olla con el agua. Y ahora procedemos a poner la zanahoria. Vamos a poner el puerro. La cebollita. El apio picado. Y para que le de sabor, dos hojas de laurel. Y un poquito de perejil. Vamos a agregarle un poco de sal. Ahora esperamos que se haga el caldo, que hierva. Una vez que haya hervido el agua. Y que las verduras hayan soltado su sabor. Cuando el agua esté hirviendo, vamos a poner el peseto a cocinar unos 45 a 60 minutos. Cuando el agua esté hirviendo, lo pones al peseto y se sella. Todo se concentra, los jugos están adentro del peseto. Y el peseto tiene gusto al peseto. Así que bueno, ahora vamos a esperar a que hierva el caldo para agregar el peseto. Y me estaba olvidando del ingrediente fundamental. El ajo. Me había olvidado el ajo. Puede fallar. ¡Puede fallar! Ahí está. Le damos vuelta. Para que salga todo el sabor de la verdura. Así después se queda impregnado en nuestro peseto. Vamos a ver el caldo. Ahora vemos que ha soltado el hervor, que ha hervido el caldo. Vamos a buscar el peseto. Lo vamos a introducir en la olla. Grande el peseto, ¿eh? Grande el peseto, ¿eh? Grande el peseto, muñeco. Lo sumergimos ahí. Ahora esperamos que hierva con el peseto adentro y después le bajamos el fuego. Así se cocina y le ponemos la tapa. Una vez que pusimos el peseto y después hirvió, le bajamos un poco el fuego. Son las 2 y 40. En media hora le damos vuelta a la carne que se cocine pareja. Y en una hora lo apago el fuego y lo dejo descansar media hora. Y después lo envuelo en papel de aluminio y lo meto a la heladera. Bueno, son las 1 y 10. Ya han pasado 30 minutos de que pusimos el peseto de un lado. Ahora lo vamos a dar vuelta. Para que se cocine parejo, del otro lado también. Ahí está. Media hora más que hierva y apagamos el fuego. Bueno, es la 1 y 40. Ya pasó una hora de que esté hirviendo el peseto. Ahora voy a apagarlo. Le apague el fuego. Pero no lo voy a sacar del peseto. Lo voy a dejar tapado media hora para que siga absorbiendo el caldo. Bueno, ya lo dejamos descansar 40 minutos en el caldo. Ahí está el peseto. Ahora lo vamos a sacar. Grande peseto, ¿no? Lo vamos a poner en el papel aluminio. Para que tome la forma. Lo ponemos en el papel aluminio. Lo dejamos en la bandeja. Y lo llevamos en la heladera. Que todo es frío. Unas 5 o 6 horas. Para después poder cortarlo. Y seguir con la salsa del viteto anel. Acá tenemos el caldo. Que lo vamos a reservar. Para después hacer la salsa del viteto anel. Bueno, seguimos con la receta del viteto anel. Quedamos que a las 14.30. Dos y media de la tarde. Guardamos el peseto. El papel aluminio en la heladera. Ahora es la una y media de la mañana. Han pasado 11 horas. Y ya está duro el peseto. Así que ahora vamos a proceder a cortarlo. Para luego hacer la salsa. Y presentarlo. Así terminamos con el video. Sacamos el peseto del papel aluminio. Ahora procedemos a cortar el peseto con una buena cuchilla. Finito. Y lo voy a cortar a mano. Lo vamos a cortar así. Al bies. Finito. Cuando se pone incómodo al final. Tenemos que tener cuidado de no cortar los dedos. Así que lo ponemos así. De punta. Y lo filete a moja. Una vez que terminamos de cortar el peseto. Ponemos lo dice en la fuente. Limpiamos la tabla. Ahora vamos a proceder a hacer la salsa para el del tonel. Para eso. No hace falta en la batidora. Que esté conectada. Dos latas de atún al aceite. Le sacamos el aceite. Lo escurrimos. Y lo ponemos. En el licuador. Yo le voy a poner dos latas. grandes. Anchoas. Y le quiero dar las gracias al pecadero amigo mío. Sergio Olmedo. Que me hizo una bandeja chiquita con tres o cuatro anchoas. Le voy a poner. Acá van. Cuatro anchovitas. Ahora ponemos un poco de sal. Mayonesa. Esto es medio kilo de mayonesa. Le puse medio kilo de mayonesa. Y le vamos a agregar. Un poco del caldo. Que utilizamos para cocinar el peseto. Le vamos a echar un poquito. Le agregamos una pizca de pimienta. Pulüyor. Ponemos la tapa. Acortamos la licuadora. Si la queremos ayqueda. Le podemos agregar un poco más de caldo. Pero para mí está bien así. Vamos a probarla. ¡Mmm! ¡Qué rico el sabor de la echóa! Un poquito más de sal. Si queremos le podemos agregar crema de leche, pero está riquísima, no le vamos a agregar nada. Una vez que hacemos la salsa, vamos a presentar la bandeja. Le vamos a poner un poco de salsa en la base. Vamos a poner la carne. Ponemos la carne. De arriba ponemos la salsita. Mucha salsita. Y para terminar, vamos a decorar el plato con perejil picado. Y aquí tengo dos huevos que los piqué. Y así queda el plato terminado. Y de esta forma presentamos el Vilté Toret para festejar esta Navidad. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Nos vemos! Si te gustó el video, dale un me gusta y suscríbete ahora presionando el botón de abajo. También puedes compartir el video con tus amigos y dejar un comentario. Desde ya, muchas gracias y nos estamos viendo en mi próximo video.